Una vez más se dieron cita a un gran número de fieles de la Virgen de la Puerta para acompañarle en su recorrido por los diferentes distritos de Trujillo. Seguida por la hermandad de negros que iban con danzas y canciones a su paso y por la banda de músicos de un colegio de Trujillo. Niños, jóvenes y adultos y ancianos le cantaron a viva voz y oraron pidiéndole ayuda para sobrellevar alguna dolencia. Abraza y cortina nueva, de puros en pabellones, que la Virgen de la Puerta va a salir en protección, que la Virgen de la Puerta va a salir en protección. La Sagrada Imagen seguirá recorriendo instituciones públicas y hospitales, dejando su bendición, ya que es la madre que siempre se acuerda de sus hijos.